Damas y caballeros, muy buenos días, te habla tu causa el cholo, tu ver viajero y a que no sabes hermano. Primero, una transmisión especial, muchas gracias a las cervezas artesanales Yaxa y punto número 2. Me encuentro en uno de los mejores y las mejores ciudades de la región junín, la hermosa tierra de Gualguas, papá. La hermosa tierra de Gualguas, que tiene historia, que tiene costumbres, tradiciones, danza y hermosa gente. Y el día de hoy hay una hermosa fiesta, pero yo no soy el indicado para hablarles de esta hermosa fiesta, no. Hay que preguntarles a los residentes, aquellos nobles caballeros que incluso no portan, portan ese espíritu guerrero que ha pasado de generación en generación. ¿Qué te parece si entrevistamos? Hermano mío, buenos días, ¿su nombre? Jesús. Jesús, antes que nada, también de Gualguas de corazón, me imagino. No, yo soy foreano, pero me gusta lo gualuino, lo abelino y soy acá uno de los socios y de los cuales yo voy a presentar acá a mi fundador, Henry, del cual él va a hablar del detalle más profundo de Gualguas, ¿no? De lo cual yo lo voy a aumentar de qué se trata, complementar de qué se trata, cuál es el abelino y los detalles. Perfecto, caballero Henry, me pongo loco de este leito, buenos días, profundamente lo presentamos, él es el caballero Henry. Papito Lindo, antes que nada, ¿qué es lo que más te encanta de esta hermosa tierra de Gualguas? Primero, la vegetación que ves en su esplendor. Los lindos paisajes. Los paisajes y la gente misma, ¿no? Amable. Amable, muy carismática y lo más importante es que son alegres. Alegres. La alegría siempre va a prevalecer acá en el distrito de Gualguas. Papito, coméntame, ¿en honor a qué santo patrón el día de hoy todos los pobladores se reúnen en esta hermosa tierra? Bueno, ahora la fiesta es en honor al Espíritu Santo, patrón de Gualguas. ¿Qué te puedo decir? Esto empezó hace unos años atrás y siempre seguimos la cultura de transmitir a generación, generación. Y ahora estamos pues celebrando nuestro día del Espíritu Santo, la fiesta patronal, patrón de Gualguas. Hermano mío, ¿cómo se llama tu asociación o elenco o agrupación a la que tú perteneces? Bueno, la sociedad se llama Nueva Generación Espíritu Santo. Ok. Bueno, tenemos recién cumpliendo ya casi 10 años este año. Una década completa. Y con la alegría y siempre festejando, haciendo lo mejor para el distrito, para resaltar el turismo, para resaltar que visiten los foráneos. Siempre es bueno tratar de hacer lo mejor que se pueda. Hermano mío, qué bonitas palabras. Ahora te agradezco tu tiempo. Pero ahora vamos a pasar al primer caballero a hacer que se forme, querido y estimado amigo. Háblame un poquito de esta hermosa expresión folclórica conocida como la danza de los abelinos. A ver, las danzas de abelinos generan de antaños, ¿no? De nuestra cultura, de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, de los cuales nosotros nos basamos a una imagen de aquel época. Y ahora que nosotros seguimos, seguimos, y prácticamente nosotros ya como hijos, nietos, ahijados, prevalecemos todos estos detalles, de los cuales ahora ya vamos a pasar a misa, y de la cual ya va a salir la imagen, según el protocolo, y ya nos basamos a eso, ¿no? Y el detalle es que cada uno de nosotros, como cada sociedad de abelinos, nos consagramos en respetar cada protocolo, ¿no? Y base a eso ya, según ya los mayordomos, base a eso ya nos adecuamos, según la tradición. Pero siempre manteniendo la esencia de la misma fiesta, ¿verdad? La esencia, la cultura, de la cual de acá uno a mediodía vamos a hacer el chacteo. Nos quedaremos, a ver, ¿qué es el chacteo, papi? A grosso, un pequeño resumen porque después yo prometo grabarlo. Ya, el chacteo se basa en que nosotros, como guerreros abelinos, nosotros hemos declarado guerra a los chilenos. Claro. Y de la cual, como no teníamos uniforme militar, nosotros nos hemos vestido como locos, así, ¿no? Cogieron todas las prendas que encontraban. Las prendas que encontramos y que hemos enfrentado. Y como vimos que chilenos venían. Armados en todo ese tiempo, ¿verdad? Los chilenos vivieron así como loquitos, ¿no? Claro. Y base a eso, los chilenos pasaron, pasaron y nos vieron como un trapo viejo, ¿no? Y ahí afrontamos, les damos, como decía, les agarramos en las espaldas, ¿no? O sea, todo esto fue estratégico, hermano, para que ellos se confíen, digan, hay ropa, es un loquito, y se confíen. Y se confiaron de total y ahí base a eso se genera el abelino, ¿no? De nuestra cultura. Y ahí, para afrontar también rutas largas, se genera la olla, ¿no? El chacteo. Un compartir, ¿verdad? Un chacteo de llevar unas ollitas, ¿no? Para compartir y vas a ahorrar económicamente la comida, ¿no? Y así se genera el chacteo. Y base a eso ya nosotros lo hemos culturizado, el chacteo. Hermano, qué bonita historia tú que me estás viendo, ya lo escuchaste. Estos caballeros eran estratégicos en esos tiempos de guerra. Ahora, compartían entre ellos la comida con el tal de economizar y demás. Así que, mi gente, yo te invito a que vengas a esta hermosa tierra de walguas y conozcas un poco más a su hermosa gente. Papá, invita a que la gente venga a tu hermosa tierra. Por eso yo les invito a todos ustedes, walguinos, huancainos, de toda generación, de cultura, de como chonguino, abelino, de toda cultura. Venguen a visitar acá a walguas, ¿no? Como hermanos, como primos. Entonces, venguen y gocen de lo nuestro, porque lo primero es nuestro, después el resto. Qué bonita palabra. Primero lo nuestro, después el resto. Seguiremos transmitiendo. Ahorita voy a ir a entrevistar a más personajes, porque hoy día a walguas está de fiesta. Sin antes, tengo que agradecer a nuestros amigos de las cervezas artesanales, Jaxa. Seguiremos transmitiendo con tu causa el Chalo Tour viajero. Muchísimas gracias. Gracias.